Te invitamos a conocer los fundamentos de la Semana Santa. A continuación te explicaremos los acontecimientos más importantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo los misterios de nuestra fe, te invitamos a conocer las celebraciones de la Semana Santa, transmitida por las redes sociales en este tiempo de pandemia, nos une en una sola iglesia universal a la Cabeza de Cristo en comunión con todos los hermanos y poder aplicarlas a nuestras vidas. Te invitamos a conocer. Y trascendiendo a una experiencia personal con Dios. Este es el momento de fortalecer la iglesia doméstica, la familia. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía y nuestra fortaleza para llevar a nuestras familias el mensaje de salvación.